Chicos, chicas, chicas y chicos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Hace unos días pregunté si queríais que subiese algo sobre Rejected, ¿vale? Que básicamente es un canal de Youtube que es estilo la radio, lo único que con vídeos en vez de con un solo directo Y muchas de vosotros me habéis dicho que sí, que queréis que lo haga Así que hoy vamos a sacar un vídeo sobre su último vídeo Suena irónico, ¿no? Por cierto, antes de continuar con este vídeo, quiero deciros una cosita Arriba, en la i, tenéis el vídeo en el que os dije eso O sea, realmente el vídeo no tenía nada que ver Pero yo os hice esa pregunta y por si queréis veros el vídeo, pues lo tenéis ahí Así que chicos, vamos a darle ready a este vídeo que ha subido Rejected Y os voy a traducir justo lo que ha dicho Por cierto, antes de seguir con el vídeo, quiero darle las gracias a DaniTook Que siempre está ahí escribiéndome por Discord diciéndome Sergio, sube este vídeo, sube lo otro y me da mucha información Así que DaniTook, te lo agradezco mucho Y a todos, evidentemente, que me ayudéis también os lo voy a agradecer No voy a ser tonto Así que chicos, vamos a ver este vídeo Y lo que he dicho, gracias a DaniTook por habermelo comentado Voy a poner música ambiental de terror Básicamente, para meternos un poco en el temario, ¿vale? Porque este canal básicamente da un poco más rollo Seguro que muchos de vosotros me habéis dicho Así que voy a poner ese sonido Y como aparte, no hay música, ni hay nada No hay audio en el vídeo, o sea, solamente es vídeo Pues, eh, para tener algo de fondo Así que vamos a darle Os lo voy a ir traduciendo Pero primero quiero que veáis el vídeo, ¿vale? Y poco más Os voy a estar leyendo en inglés Y ahora lo voy a traducir Vale, probably not A ver, mi inglés es asco O sea, no sé hablar inglés literalmente Entonces No voy a hablar muy bien, ¿vale? O sea, no queráis que traduzca mucho el vídeo Porque no, o sea, no Vale A ver, básicamente Somos a Ribi Es que no me ha dado ni tiempo De hecho, es que ni se ve bien Hi, kids How are you? ¿Vale? Perfecto Está ahí preguntando Es que poco puedo deciros A no ser que os traduzca ya todo directamente Pero es que el vídeo va a durar dos segundos Entonces prefiero Ver el vídeo Después traducirlo Y así vamos punto por punto Y parte por parte Y bla, 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 ¿vale? ¿Qué es esto? Yo os juro No había visto el vídeo, ¿eh? No había visto el vídeo Esto, o sea, me lo ha dicho Danny Tuck Y yo directamente he ido a traducir Vale Os voy a decir qué quiere decir todo Vale, chicos Ahora mismo estoy en el Discord de Danny Tuck ¿Vale? Y vamos a deciros todo lo que él me ha dicho Que supuestamente Es la traducción exacta Al vídeo que acabo de mostrar ¿Hola? ¿Alguien puede oírme? Probablemente no ¡Ven aquí! ¡Vale! El hombre se fue Alguien está llegando ¡Tenemos que escondernos! Hola niños ¿Qué tal estáis? Probablemente está hablando A los niños que salieron De la montaña rusa Sin sus padres Es decir Nita y Leo Yo... Yo no puedo hablar Con desconocidos Yo estoy bien ¿Cuántos años tienes? La persona le insiste Soy joven ¿Y tú? ¿Qué pesado es este hombre? XD Bien, yo tengo... Y luego cambia la pantalla Y pone No puedo hablar Nunca más Básicamente es lo que me ha traducido He intentado dar ahí Un poquito el tonito Pero me ha salido como el culo La verdad Pero como es un vídeo Tampoco voy a hacerlo así Muy, muy lento No sé Básicamente eso es el último vídeo Que ha subido Rejete Lo que acabo de deciros es La traducción exacta Ponerme por los comentarios Que es lo que pensáis La verdad que Lo da más rollito Pero bueno Chicos De verdad Espero que os haya gustado este vídeo Es muy cortito La verdad que hoy tenía un vídeo Pensado totalmente diferente Pero como sé Que muchos de vosotros Queríais que hablase de Rejete Rejete O como queráis que lo llamen Pues aquí tenéis el vídeo Así que chicos Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Dadle un buen pulso arriba Pasar like, comentario Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Hasta la próxima Un besazo Y adiós guapetonas Bye bye Chau